Cada vez salen nuevos talentos en el fútbol, cada uno tiene una habilidad que lo hace destacar entre los otros y son catalogados como las principales estrellas del mañana Ya hace unos meses hice la primera parte de las jóvenes promesas europeas y ese video tuvo una aprobación bastante positiva y estuve pensando que por qué no hacía una segunda parte y ahora se las traigo Esta es ya la segunda parte, espero que les guste Sin nada más que decir, comencemos de una vez Emre Mor, jugador muy habilidoso, el turco es muy joven, tiene apenas 19 años En esta temporada llegó al Borussia Dortmund y el equipo alemán se fijó en él debido a que tenía un tremendo potencial y puede llegar a tener mucho más en el futuro Es un jugador que suele ser y jugar por las bandas, bastante No ha jugado tantos partidos, pero ha destacado cuando le ha tocado entrar Mor es un jugador rápido y regateador, características esenciales para jugar de extremo Posición la cual suele jugar y es sin dudas una de las esperanzas del fútbol turco Y además ya a su corta edad Es seleccionado nacional con la selección de fútbol de Turquía Sin duda tiene una gran responsabilidad este muy buen jugador Marco Asensio El español es un jugador con una buena técnica y pegada a la vez La verdad es que le tengo mucha fe a este jugador Está hábil, rápido a la hora de buscar espacios, eficaz en sus pases Ha jugado varios partidos con el Real Madrid Asensio surgió de la cantera del Mallorca Para luego pasar al español, el equipo catalán Luego de la temporada que tuvo ahí Zidane se fijó en él y le ha dado la confianza necesaria Y él le ha respondido El joven volante de 21 años ya ha jugado por la selección absoluta El Madrid no ha parado de traer jugadores jóvenes Que tienen gran potencial Y por supuesto Asensio es uno de sus jugadores Yo le veo un futuro prometedor Solo espero que se quede en el Madrid al menos un tiempo más Para que siga demostrando lo gran jugador que es Leroy Sané Este destacado jugador jugó en el Schalke 04 En donde mostró sus primeras armas Y de a poco fue creciendo el interés de clubes importantes de Europa Que lo querían en su equipo para sumarse a las filas Pero finalmente llegó al Manchester City En donde se lo ha visto bastante cómodo Y se adapta poco a poco al estilo del fútbol inglés y de Pep Guardiola El alemán es muy joven Pues tiene recién 21 años Y ya ha jugado hasta en la Euro Con la selección absoluta de Alemania Sané es un jugador muy rápido y explosivo Suele jugar mucho por las bandas Siendo un volante O en ocasiones delantero por los costados Específicamente un extremo Llegó esta temporada al City Siendo una de las grandes promesas del fútbol mundial Kylian Mbappé Un jugador que ha dado mucho pero mucho de que hablar Juega en el AS Monaco Y ha sido de las principales figuras de esta temporada Haciendo goles con su gran calidad Ha sido comparado con el gran Thierry Henry Aunque su estilo de juego la verdad es bastante similar Ambos son franceses El jugador aún tiene mucho tiempo para demostrar que está cerca De ser por lo menos igual o parecido O superar quizás a Thierry Henry Está muy cerca de llegar a las seis finales de Champions Haciendo una delantera letal junto a Ramelle Falcao Kylian ya ha sido consultado por varios clubes Que quieren contar con su gran talento El francés tiene aproximadamente 18 años Le quedan mucha carrera por delante Ojalá sea igual que Henry En un futuro Y que siga en el mismo nivel Porque suele pasar que se van a otros equipos Y bajan mucho el nivel Esperemos que este no sea el caso Dele Ali Un volante que ha tenido un enorme crecimiento en lo futbolístico Con 21 años El jugador del Tottenham Ha sido de los mejores del club Anotando goles Y a la vez asistiendo Y ha sido convocado con la selección absoluta de Inglaterra También jugó el Euro Para variar La cual ya tiene una muy buena generación De jóvenes promesas Dele Ali suele ser uno de ellos Y es un gran jugador Hábil Con buena visión de juego Rápido en pases El volante viene siendo de los más regulares de esta temporada Y como es costumbre con jugadores así Dele Ali Hay clubes muy interesados por él Pero por lo visto Dele Ali seguirá jugando en Tottenham Al menos una temporada más Dele Ali viene del Milton Keynes Dons Club en donde debutó profesionalmente en el año 2012 Kingsley Coman Otro francés en esta lista Este jugador que apenas supera los 20 años Es sin duda uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo Ha tenido y ha jugado muy buenos partidos Y en buenos equipos Debutó en el PSG en la temporada 2012-2013 Y en la temporada 2014-2015 se fue a la Juventus Y actualmente está en el gigante alemán O sea el Bayern Múnich Coman destaca por su despliegue en la cancha Y su capacidad para hervir rivales Y por sobre todo su gran velocidad Ya debutó con la selección mayor de Francia Y jugó la Eurocopa en donde fueron subcampeones en este torneo Es un muchacho con una gran carrera por delante Un gran potencial De a poco se irá ganando un lugar en el fútbol mundial Pero él debe ir de a poco Pues con tal edad, 20 años Ha conseguido bastantes títulos Y quizás con el Bayern pueda ir por la Champions de esta temporada Este ha sido el video Espero que les haya gustado mucho Denle like si te gusta Comenta que otras figuras juveniles pueden aparecer en otro video Suscríbete para más contenido Me acabo de dar cuenta que superamos los 700 suscriptores Así que No me queda nada más que agradecerles Estoy muy feliz por la cifra Porque estamos muy cerca de llegar ya a la tan ansiada meta de los 1000 suscriptores Pues cada vez estamos más cerca Y bien me comienzo a despedir Deseándoles lo mejor y les agradezco por su constante apoyo Adiós amigos, adiós mundo del fútbol Chau chau